No, que tenemos la propiedad con escrituras registradas, inscritas en el registro, así consta también en el catastro, son 6 hectáreas de terreno y las otras 14 las hemos expropiado. Por lo tanto, tenemos el 100% del terreno que ocupamos, donde están las ovidinas, las naves, los almacenes, los comedores y todas las cosas. Todo eso es de nuestra propiedad. Bueno, pues parece que eso no es suficiente y como hay una sentencia anterior que nos desahuciaban, pues la fijación era cumplir la sentencia. Hay que cumplir la sentencia, todo lo demás no importa. Ese es el problema. O las oficinas están cerradas, entiendo que no se puede trabajar en ellas, pero las naves son sí, ¿no? Sí, 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 porque no dejaron los trabajadores o pusieron a entrar. Me perdonáis que... Sí, muchas gracias, Rafael.